¿Qué es un diputado senador nacional? Un diputado senador nacional tiene entre 40 y 80 colaboradores. Una verdadera PyME. Por si fuera poco, en la última década se incorporaron al Estado un millón y medio de personas sólo para militar, no para brindar bienes y servicios públicos. ¿Cómo no despedirlos? ¿Cómo no echarlos? Son una verdadera estafa al buen empleado público y al que paga los impuestos. O sea vos, es hora de despertar.